Saludos, aquí William Contreras nuevamente. Hoy quiero hablarte de las diferentes formas de hacer una invitación para clientes. Si estás comenzando en la industria solar, lo primero que nos da nervios es hablar con personas o simplemente cómo voy a ser los primeros contactos si estoy comenzando, no tengo experiencia. Pues precisamente por eso hemos creado este video, para ayudarte a que tú también lo puedas lograr. Lo primero es que cuando comenzamos, vamos a comenzar con el mercado caliente, con la lista de prospectos o futuros clientes que tenemos que van a ser nuestros candidatos. Pero es muy importante saber con quién estamos hablando, qué tipo de relación tú tienes con esa persona. Por ejemplo, si yo soy real estate, realtor, y he hecho ventas a dueños de hogares, pues yo me voy a enfocar con esas personas que yo he tenido una venta satisfacción, han tenido un tipo de resultado positivo conmigo, esas personas el nivel de confianza es bastante alto. Por lo tanto, no voy a batallar mucho en obtener lo que es la factura y tampoco tengo que explicar tanto porque ellos simplemente van a actuar por lo que yo hice en el pasado con ellos, por lo tanto, me gané su confianza. Ahora bien, si esa persona, llamo a María, le digo, María, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo con la casa? ¿Está bien? Perfecto, sí, muy contento. Aquí estamos haciendo dos o tres cositas. Perfecto, mira María, no te quito mucho tiempo. No sé si te comenté, pero ahora dentro de mi empresa estamos añadiendo solar. Soy contratista y me he asociado con la empresa número uno de energía solar en los Estados Unidos y precisamente pude ver que a ti te beneficiaría mucho empezar a ponerle paneles solares a tu casa ya que va de la mano con lo que estás haciendo. Ya que pagar electricidad es algo que tenemos que hacer por obligación y si lo podemos hacer con solar y añadirle valor a nuestra casa, ¿por qué no? Pero mira, lo único que necesito es que me envíes tu última factura de electricidad, tu correo electrónico, si lo tienes no se lo pide, pero si no lo tienes se lo pide, correo electrónico y simplemente hacer una cita contigo. En ese momento sacas la agenda, el calendario de tu mentor, la disponibilidad que tenga tu mentor si estás mentoreando o simplemente tu disponibilidad, si ya estás haciéndolo como tier 2 que estás vendiendo solo. Ahora bien, saco la cita, mira, tengo disponible el martes de 2 de la tarde a 5 de la tarde y tengo el sábado de 5 a 8. ¿Cuál de esos dos días se acomoda mejor a usted, María? Ah, pues el sábado a las 6. Ok, perfecto, a las 6. Apunto aquí. Perfecto, María, envíame la factura rapidito, aquí la estoy esperando para poder ir preparando todo el proceso. Te la envía. Si te dice, no estoy en casa, es que cuando llegue, perfecto, a la hora que te diga, a la hora que va a llegar, le dice, ¿a qué hora llegas a la casa, María? Llego como a las 7. Perfecto, mira, a las 7 y 5 te voy a estar dando una llamada para recordártelo si acaso no me la has enviado. ¿Ok? Y ya a las 7 y 5, si no te la envío a las 7, a las 7 y 5 le das la llamada. Y colectas, ¿qué? La factura. Otro tipo de persona es las personas que nos conocen, pero si tú le vendes algo, no te compran. ¿Verdad? Mayormente pasa con familiares, con amigos, donde no hay una relación de negocio, donde es una relación personal, más de familia y eso. Y a veces, si le tratas de ofrecer algo, a lo mejor no lo hacen contigo. ¿Verdad? Y en este caso, tendrías que utilizar lo que es la tercera persona. Saludo. Pedro, ¿cómo estás? Pedro, tanto tiempo. Mira, aquí llamándote. Oye, Pedro, ¿me puedes hacer un favor? Vas a utilizar la parte del favor. Es que, mira, estoy comenzando con la compañía número uno de paneles solares aquí en los Estados Unidos y precisamente estoy en entrenamiento. Y parte del entrenamiento es hacer cinco citas con cinco dueños de hogares. Lo único que necesito es que me envíen la última factura, tu correo electrónico y hacer una cita contigo. ¿Cuál sería el mejor momento? Durante esta semana, tengo disponible el miércoles y el domingo. El miércoles tengo disponible de cinco a ocho y el domingo tengo de diez de la mañana a cinco de la tarde. ¿Cuál de esos dos días se acomoda mejor a ti? Ah, pues el domingo. ¿El domingo a las dos? Ok, perfecto. El domingo a las dos de la tarde. Perfecto. Envíame tu facturita rapidita. Es importante que hasta que no te envíe la factura, no cuelgues el teléfono. Aprovecha que está la conexión ahí porque posiblemente si cuelga, a lo mejor no te conteste de nuevo. Simplemente agarra la factura y ya agenda en mano. Una vez que ya tiene la factura, coordina la cita con tu auspiciador. Es muy importante saber si son dueños de casa. Nada más lo básico, ¿verdad? Y el día de la cita pues podemos ver las opciones que hay. Que no tenga sombra alrededor de la casa, que no haya muchos árboles. Que sea un candidato perfecto, ¿verdad? No estamos para perder el tiempo, sino para trabajar con personas que sí puedan calificar. ¿Ok? Ahora bien, la otra forma de invitación son personas que conocimos hoy, pero los conocimos en una actividad, los conocimos en un tipo de evento que nos relacionamos ahí mismo. ¿Verdad? Que nos invitamos, a lo mejor nos invitaron a una boda y estamos compartiendo con otras personas que no conocíamos en la boda. O sea, de saludos, ¿cómo estás? Y ahí empiezas a hacer relaciones y socializas con las demás personas de la boda y simplemente pues te acercas. ¡Ey! ¿Cómo estás? Charles. ¡Ah! ¿Todo bien aquí? ¿Y usted? ¿Y quién te invitó? ¿De quién eres familia de la boda y eso? ¡Ah! ¿Soy familia? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y posiblemente me va a decir si socializó conmigo o hizo intermpatía, me va a decir a mí. ¿Y tú? ¿Quién te invitó? ¡Ah! Pues yo soy primo de fulano que me invitó aquí para la boda. Llevo aquí prácticamente, llevo como tres años viviendo acá y empieza a intercambiar información. ¿Ok? Y le dice, ¿y usted a qué se dedica? Este, no, yo soy este, Rialtolo, soy este, vendedor de seguro, trabajo para X o Y compañía, lo que sea. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para ello? ¡Oh! Llevo como unos 15 años. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! Bueno, eso quiere decir que llevas mucho tiempo acá. ¿Sabes? ¿Dónde compraste casa? ¿A dónde fue que compraste casa aquí? ¡Ah! Compré casa en el área de, de Keiri, allá estoy viviendo, ¡perfecto! ¿Y usted a qué se dedica? Puede ser que salga esa pregunta, no, pero yo soy contratista de, de energía solar, de paneles solares. Me asocié con la compañía número uno de paneles solares en los Estados Unidos y simplemente estoy trabajando con él. Este, ayudando a las personas a pagar menos por su electricidad. Posiblemente diga, es que yo pago, yo pago poco. Puede ser que te esté sacando del lado o simplemente te diga, ¡Ay! Suena interesante eso. Sí, sí, pues este, podemos discutir de eso más adelante. Si, este, solamente compartimos información más adelante y te puedo enseñar. Por ahora vamos a disfrutar. ¿Qué te toma? Le invitas una bebida o algo así y siguen relacionándose, ganando confianza, ¿verdad? Porque cuando hay confianza, entonces podemos hablar de la parte de lo que nosotros queremos. Dicen que, este, si tú, si tú le das a la persona el 1% de lo que él quiere, vas a tener el 100% de ello. Así que tienes que, simplemente crear relación. Crear la relación va a ser muy importante porque de ahí puede surgir lo que es la cita. Y entonces de momento, llega el momento en que tú le dices, mira, pues vamos a intercambiar números para seguir en contacto. Y agarraste el número y lo llama uno o dos días después y le dice, saludo Pedro, ¿cómo estás? Mira, soy William, el que estuvimos allí en la boda. Este, me alegró, me encantó compartir contigo allá. Este, no sé si te comenté allí mismo que yo soy contratista y simplemente quería hacer una cita contigo. Este, ¿cuál sería el mejor momento para ir a tu casa? ¿Verdad? Que podamos hacer una cita y compartir la información a ver si te puedo ayudar a pagar menos en tu electricidad. Este, lo único que necesito es que me envíes la última factura de electricidad y el correo electrónico. Y una vez que te da la factura de electricidad y el correo electrónico, simplemente coordinas la cita. Si estás trabajando con un mentor, trabaja con la gente de tu mentor. Si eres este tier two ya que puedes vender solo, pues empiezas a trabajar con tu agenda. Muy importante tener todo agendado, que no te veas hambriento, que no te veas, que necesitas vender, sino que te veas con una serenidad y que te veas que no te hace falta que él te compre, que tú solamente estás para educar. El otro tipo de persona que nos encontramos es el frío, el que cuando tocamos en frío, tocamos puertas es otro tipo de conversación. En este caso, si estamos tocando una puerta, le dimos saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nosotros somos los que estamos instalando los paneles solares en su área y como usted sabrá, el gobierno está incentivando a los dueños de hogares a pagar menos por su electricidad. Y simplemente esto no le costaría nada de su bolsillo alante, al frente, por lo tanto, no tendría que desembolsar nada ahora mismo. Ahora bien, lo único que estamos haciendo son citas para educar a los dueños de hogares acerca de estos programas y estos beneficios, los cuales podría usted calificar. Lo único que necesito es su última factura de electricidad y los tres requisitos son que seas dueño de la casa, que tu factura de electricidad sea de 60 dólares o más y que hayas hecho los pagos a tiempo. ¿Es usted el dueño de la casa? Sí, 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 soy yo el dueño de la casa. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Ramón. Ok, Ramón. Perfecto. Le agarra el teléfono. Ramón. Y el número de teléfono para estar en contacto. Si te dice, no, 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 dame el tuyo mejor. Perfecto. Yo le doy el mío. ¿Cuál es el suyo para mandarle un tacto? Y ahí te lo va a dar. Mayormente la gente reacciona a ese tipo de objeción cuando tú le dices, pues déme el suyo para enviarle el mío. Y la mayoría de las veces me dan el número y saco la cita. ¿Ok? Después que sacó la cita, es muy importante llegar ese día, si es presencial o por Zoom, llegar con un recibo, llegar con testimonios de gente que le está yendo bien consolar. Y que tú puedas contar la historia de qué fue lo que viste. Si tú aprendes a hacer esto contando historias, vas a poder cerrar los más casos posibles, contándole cómo a otros le están yendo desde que se fueron a asolar contigo. Si está comenzando, pues simplemente el mentor va a hacer eso contigo, lo va a hacer por ti, le va a contar cómo le está yendo a los clientes que le ayuda a cerrar en aquel momento. Así que, esas son diferentes formas de invitar, a ser parte de tus clientes potenciales. Así que, para más videos como estos, síguenos en mentolfactory.com. Mucho éxito y muchas bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!